Ah, y luego está la movida de la levadura. ¿Tú sabes los años de antigüedad que tiene la cepa de levadura con la que se hace una estrella? ¿Me oyes? Sí, sí. Que si quieres luego bajamos a la panadería del pueblo y preguntamos, pero... No, no hace falta. Vale, vale. Estrella Dab, desde 1876, haciendo una buena cerveza en el Mediterráneo.